La Constitución Política del Estado Nuestra Constitución Política del Estado dice que el Estado plurinacional es para construir una Bolivia cada vez más unida, cada vez más democrática, cada vez más incluyente y cada vez más transparente y participativo. Las autonomías indígenas tienen que ser para recuperar nuestra dignidad, nuestra identidad, nuestra filosofía, nuestra medicina, nuestra música, nuestra ciencia. Tenemos todo. Y hemos llegado lejos. Y somos millones, poquitos son ellos. Las autonomías indígenas tienen que ser para recuperar nuestras propias formas de organización. Tenemos propias formas de organización, que no está solamente pensando en los seres humanos, es pensando en todo lo que existe. No solo los seres humanos existimos en este planeta o en nuestra Pachamama. Somos más que los seres humanos. Por eso buscamos armonía con la naturaleza. Y hemos aparecido a la luz pública. No podemos ya retroceder. Por eso en algunos momentos yo digo, nuestro proceso de cambio es irreversible. ¡Callá ya las autonomías indígenas! ¡Callá ya nuestro proceso de cambio!